Antecedentes alejandrinos aunque no conocemos hasta el día de hoy las causas que llevaron a que los ejércitos de Alejandro Magno conquistaran el gran imperio persa que se extendía hasta el río Indo, sabemos con certeza los cambios mundiales que eso trajo al mundo oriental. La prematura muerte del conquistador macedónico atrajo la codicia de muchos gobernantes. Fue Chandragupta, el rey de Magana el que aprovechó para hacerse con la conquista de los territorios persas y las dos prematuras provincias indias que habían sido vencidas por los griegos. La muerte de Alejandro hizo que los ejércitos organizados por Chandragupta, destrozarán los pocos soldados griegos que aún resistían y se hiciera rey del segundo gran imperio de la historia universal. Por 25 años gobernó Chandragupta y fue reconocido como rey, permitiendo el intercambio cultural con los griegos. El reino de Magana terminó conquistando grandes territorios en el 313 AC y cada vez habrían detener más. Las grandes guerras hicieron posible la perpetuación del brahmanismo sobre las otras religiones budismo y jainismo. Además la rivalidad entre ellos creció para esta época, pues las religiones no tradicionales obtuvieron mayor poder político. El brahmanismo permitía que los poderes legítimos continuaran, por ello las grandes familias vedas se beneficiaron y buscaron crear rivalidades entre los emperadores con el pueblo. Aún así Chandragupta al final de su vida se convirtió al jainismo, dejando el trono a su hijo Vinduzara. El gran reino de Amitrocates el hijo de Chandragupta, fue denominado por los griegos como Amotrocates, nombre que correspondía a la traducción de la palabra hindú Amitragata, destructor de ciudades. Y es que la fama de Vinduzara fue muy grande. El poderío alcanzado en la unificación del reino de su padre, lo llevó a ser más ortodoxo y sanguimario. Siempre fue aficionado a las mujeres, llegando a tener muchas en sus palacios en la ciudad de Pataliputra. Allí tendría siete hijos y entre ellos estaba Ahsoka, un joven introvertido que sería destinado como virrey de la provincia de Wuhan. Mientras su padre se dedicaba a la conquista de otros reinos, Ahsoka estaba encargado de pagar las rebeliones religiosas, lo que era un trabajo difícil porque su propio gabinete estaba intervenido por los grupos rebeldes. Dicen las leyendas que sus hermanos conspiraron para enviar a Ahsoka a un lugar donde podía ser asesinado, por ello su padre lo encargó de Wuhan. Lo cierto es que el joven heredero se hizo de mucha gloria en esta provincia por sofocar la rebelión y tener cada vez más simpatizantes. El fratricidio de Ahsoka cuando regresó a Pataliputra encontró a su padre muerto. Mientras sus hermanos elegían el próximo monarca a las espaldas de Ahsoka, éste los mató con sus propias manos, por ello heredó el apodo del furioso Ahsoka. Este crimen fue visto por temor por todo el reino de Magadha y muchas provincias buscaron rebelarse. Obviamente el monarca sanguinario no permitió tan grave rebelión y lo reprimió con sangre y fuego. Para no ganarse más enemigos prometió extender su reino hasta los confines de la tierra. La guerra contra Kalinga al sur de Magadha se imponía un reino costero muy poderoso dedicado principalmente al comercio marítimo y al crecimiento del esplendor de sus ciudades Kalinga. En la parte oriente de la India, el reino de Kalinga era muy poderoso y compartía una histórica rivalidad con Magadha, incluso mucho antes de la llegada de Alejandro Magno. La guerra que Ahsoka le declaró al rey de este reino vino acompañada de grandes ejércitos con imponentes elefantes de guerra, lanceros, arqueros, y guerreros de todo tipo y traídos de todo el mundo. Las batallas fueron tan sanguinarias que las mismas leyendas nos describen el rojo que tenía los ríos. En India hay una película llamada Ahsoka que muestra la barbaridad a la guerra. Para la cultura hindú esta violenta guerra es un patrimonio que nunca olvidaron. Pues Ahsoka al ganar la guerra, visitó los campos de batalla y vio más de 100.000 personas muertas y 150.000 desplazados de la Kalinga derrotada. Allí entendió que todo esto había sucedido por su propia ambición. Lejos de su objetivo primario conquistar el mundo, Ahsoka se convirtió en budista. Su primera esposa ostentaba la religión budista por lo que la conversión fue más llamativa. Destruyó todo su harén y se dedicó a seguir la doctrina espiritual de Buda. Rehizo ciudades e impartió la política de legalizar el budismo por todo el reino, lo que logró por medio de edictos que ponía en grandes estelas de piedra. Cuentan los grandes historiadores hindúes que al finalizar la caótica guerra con Kalinga, Ahsoka se volvió un rey pacífico que no utilizaba la violencia. El cambio fue tan radical que nadie osó a rebelarse, temían que el monstruo de otras épocas saliera de nuevo. El budismo en la India al gran reino de Magdala se convertiría en lo que actualmente conocemos como India. El budismo no era visto con buenos ojos por la mayoría, pues la renuncia material iba en contra de los cánones tradicionales Vedas, es por dicho motivo que Ahsoka formalizó una revolución religiosa sin precedentes. La reforma budista de Ahsoka sirvió para que dicha religión se impartiera por toda Asia. Desde las tierras asirias, egipcias hasta la gran China, el suroeste asiático y las islas de Indonesia los hindúes llevaron el budismo. Esta gran revolución religiosa pocas veces estuvo acompañada de violencia y fue acogida con vehemencia, llegando a formalizar muchos elementos centrales de la cultura asiática. La reforma budista de Ahsoka